Buenos días equipazo, ya llevaba mucho tiempo sin subir un vídeo aquí a youtube y como veis que me ha costado muchísimo tiempo encontré unos carburadores porque dio problemas de carburación, los carburadores que yo tenía no se pudieron recuperar a cuenta de toda la mierda que tenían dentro y tal y al final pues bueno al de dos meses que pude conseguir unos, los hemos montado, los hemos dejado ya perfectos, suena como una auténtica bestia y nada hoy lo que vamos a hacer es cambiarle la tapa del interior de aquí del radiador que como veis está hecha un poco pues eso repintadilla tal cual y encontré una pieza original nueva de stock antiguo sabes pero que pues eso sin usar y así que se la vamos a cambiar para ir dejándola mucho mucho mejor y nada deciros que es una verdadera maravilla la moto, el como suena, todo, ya solo quedaría hacerle la pintura y ya tendríamos lista la ZX-R primero también tendría que adecuar el colín que tengo el monoplazo ahí arriba para hacerle los agujeros para los para los tornillos y el agujero también de atrás del piloto trasero todo lo demás como veis un trabajazo increíble que llevamos, ruedas nuevas, intermitentes, puños, la cúpula restaurada como habéis visto en vídeos anteriores el epoxi y el depósito, bujías, todo controlado, todo hecho también intermitentes traseros, escape original y todo 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 a tope así que nada vamos a ello vamos a cambiar esta pieza y luego os enseño cómo ha quedado pues bueno con un destornillador ya he soltado la pieza vieja aquí tenemos la nueva las piezas New All Stock y como veis fijaros hasta el celo tiene esa solera ahí pues nada voy a ver si la cambio para que veáis la diferencia de pieza de la vieja a la nueva o sea una barbaridad así las cosas quedan bien 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 nada montaremos y seguimos sumando en la restauración de la ZX-R pues bueno como veis este es el resultado final que aunque no se vean esas piezas de ahí a mí me gusta tenerlo todo perfecto esa de ahí está perfecta esta también está perfecta así que más contento que unas castañuelas vamos sumando como os he dicho antes y poco a poco tengo ganas de llevar ya toda la moto a pintar al taller de pintura y dejarla ya perfecta pues nada este es el vídeo de hoy y espero que sigáis la restauración de la ZX-R que os vaya gustando y a darle jume que del bueno que no me entere yo si os ha gustado como sabéis darle like suscribiros al canal para más cositas de la ZX-R